Según el libro de Jesucristo, nos ponemos de bien, han venido a día por el patrimonio, por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie acudió a su presión. ¿Están dispuestos a amarse y a respetarse mutuamente en su patrimonio, como esposos, durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir los hijos que se lo quieran darles y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia, como familia cristiana? Así pues, ya que deben establecer entre ustedes la alianza de sangre al patrimonio, tomando de la mano manifiesten su conocimiento del Ante de Dios y de la Iglesia. Así pues, Luis Fidelio, ¿aceptas a Angelica aquí presente, como tu esposo, y promete ser de pie en las alegrías de las negras, en la salud y a mi hermosas, 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 ¿aceptas a Angelica aquí presente, como tu esposo, y promete ser de pie en las alegrías de las negras, en la salud y a mi hermosas, llamar a la salud y a mi hermosas, todos los días de tu vida? Sí, a ser. Que el Señor progirme este consentimiento que han apostado en la Iglesia, y cumbre ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que nunca los vale el otro. Amén. Rosario, Rosario y esta examen, de la Santa de Escritura, es Rosario, y recuerden siempre, el adeño que es, que por Jesucristo no hay este consejero. Angélica, recibe este premio, como signo del amor, y le trae. En la Iglesia, como Cristo de Jesucristo. Gracias. Luis Miguel y Angélica, reciban este ejemplar de las enfermedades de la Iglesia, y este es el santo de la Iglesia. La Biblia es la palabra de la causa escrita, predicada en la Iglesia. Como María la Virgen, contando siempre con su ofrección de ejemplo, vivan en la Iglesia, en la obediencia y la palabra de Dios, y en el testimonio de esta palabra, con su vida, unidos a la comunión de la Iglesia. Amén. Vamos a continuar la Santa Rosa, orando por ustedes. Amén. 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 Amén.